El Ministerio Público presentó una acusación formal y pidió también la apertura a juicio en contra del segundo grupo del caso denominado Usak Botín Político. La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural presentó en el juzgado décimo penal ante el juez Víctor Cruz el acto conclusivo de la fase 2 del caso Usak Botín Político que se sigue en contra de seis procesados. La investigación final consta de 449 hojas en las cuales la Fiscalía pide que se apertura a juicio el proceso que enfrenta Juan José García Marroquín, Amílcar Enrique Bremer Ramírez, Miguel Ángel Vázquez Rodríguez, Kevin Alexander Junior Carrera Bielman, Pablo Roulet Pellicer y Andrea Nicole Prera de León por los delitos de usurpación agravada y depredación de bienes culturales, ambos en forma continuada. En esta carpeta judicial en la fase 1 también se presentó acusación formal en contra de Eduardo Velázquez Carrera, Javier Alfonso de León, Alfredo Bemer, Rodolfo Chang, Martín Jorge Macario y Andrea Marcela Blanco. Según el Ministerio Público en el caso Usak Botín Político hay 25 sindicados de estos nueve están prófugos de la justicia, entre estos el extitular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. El 16 de diciembre de este año se iniciará a discutir si los acusados de la fase 1 y 2 podrían enfrentar un juicio.